Amigos de TDN, qué placer saludarles. América contra Necaxa, 90 minutos de fútbol. Bueno, vámonos Ramón Aranza, primer tiempo. Muchas gracias Raúl, aquí estamos. Seña, la lleva hacia la punta, mete este servicio y en el fondo Jiménez Roger. Traza la pelota para Lupe Clemente, hacia el centro para Córdoba, desde ahí le podría pegar. No con derecha, sí con zurda, viaja el balón y en el fondo bien Ángel. David Alonso, bajando la cortina y permanece el 0 a 0 de la lucha libre mexicana. Córdoba metiendo el servicio, el cabezazo y en el fondo el guardameta. Y después, y después, hay contacto o no, dice el árbitro que nos vamos a tiro de esquina. Atención ahí abajo y la termina sacando, peligro. Renato, cabezazo, Renato no puede. El América no puede y Ángel David Alonso sí puede, de forma providencial. Así es que la deja correr Renato Ibarra, tiene a Jorge Sánchez que le pide el esférico. No le quiso pasar la pelota el ecuatoriano, aunque ya está marcando, está marcando la mano. Y entonces tendremos penal. La silbatazo del árbitro, en el fondo el arquero necaxista, el tiro, cántela conmigo. ¡Gol! Henry Martín, muy bien para Renato. Tiene todo ese lado derecho para él, atacan cuatro y defienden tres. Superioridad en el ataque del América por fuera, le está pidiendo solo, completamente solo Lupe Clemente. Tiene chance de pensar algo, sacó la de fantasía, parte externa, zapato izquierdo. Y ese balón que pasa cerca se pudo haber metido. Cambios Raúl, únicamente los jugadores de ambas bancas se mantienen calentando. Perfecto, le repito más o menos, faltando 20. Roger, Roger se tardó el portero, la pelota está en el fondo. Roger Martínez va al espacio, llega con ventaja, define y dice Roger Martínez presente. Las posibilidades que les ofrece a usted Televisa Deportes. Pelota para Mercado, Mercado aguantó bien, sacó centro, solo el hombre dentro del área. La pelota está en el fondo, Saúl Monreal se levanta y cabecea y la pone en el fondo. Alcanza a manotear el arquero Jiménez. Lecaxa está en el partido y este joven dice... Llamada atención para el América porque buscan el segundo. La barrida a tiempo de Vargas cerrando. La pelota va desviada, el lateral izquierdo ya cerraba, pero ahora era... Bote le va a buscar Renato que llegó a la pelota. Trata de tocarla porque se va Lupe solo. A ver la posibilidad, llega Roger del otro lado solo. Pero otra vez le quedó atrás la pelota. Desde ahí Lupe entregó la pelota al arquero. Renato que tiene la pelota, que toca para Edson. Edson para Renato. La pelota queda corta, bien trabajada por Osmar Mares, que aquí jalonea. Se va a meter al área allá, Edson saca centro. ¡La pelota está en el fondo! ¡Gol de la América! ¡Se pusieron serios! Encontraron por la derecha. Y Roger dice... ¡Presente una vez más! Toda la jugada. A donde está Jiménez, Jiménez la revienta, donde Edson gana por arriba. Puede ser gol de la América. A ver, viene Benedetti, toca para Clemente Lupe. No puede llegar a la pelota. ¡Qué gran barrida de mesa! ¡Qué gran barrida de mesa! Aquí demostró Benedetti que le gusta tocar a una aventura y el otro al flaco Herrera. ¡El remate que va por afuera! Estaba quedando el rebote y le estaba quedando a mesa, pero no alcanzó a hacer algunos problemas. Edson, limpia la zona, toca bien. Guido, a correr Lupe. Allá va Lupe, llegó a la pelota, ya regresó Bekele. ¡Buen servicio! Posibilidad para Roger. Acá está Benedetti. ¡Benedetti! ¡El arquero! Alonso. Y se acabó. Y se acabó. América califica la siguiente ronda en primer lugar de su grupo con nueve puntos.